Construcción 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 Construcciones Construcción 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 Brillante. Los nórdicos, Francia, Italia, están de acuerdo en esta palabra. Continúen por favor, continúen. Construcción 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 Alemania, por favor, te lo suplico. Hay un soya la iteni. O Santa Madonna. Ah no, Construcción. Sí. Alemania está ahí ahora. Thank you, Alex. Thank you, thank you. Ó, Eslovakia. No has participado. Je mi lúto, že som zaneprázdnený pomáhaním Českej republike na hranici. Bien, entonces, Bulgaria, es tu turno. Hme, no quiero que se desvuelo el настроimiento. Bulgaria, no seas timido y di la palabra que utilizas en bulgaro. Oh, no, bien, 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 en búlgaro se dice... Esto fue realmente hermoso. ¿Qué rayos fue eso?